Voy a darme prisa que me estoy extendiendo. Venga, la técnica. Vamos a hablar un poco de técnica. La técnica, para mí, los pilares de la fotografía nocturna son estos tres. Calcular el tiempo de exposición, la hiperfocal y el balance de blancos. Vamos a aprender a calcular el tiempo de exposición en una fotografía y además con precisión. Lo ha explicado antes Benito, pero yo lo voy a repasar. La hiperfocal, para tener toda nuestra imagen perfectamente enfocada, pero ojo, con grandes aperturas de diafragma. Podemos hacer paisajes a 2,8. No es necesario irnos a f8. Y el balance de blancos en manual, sí o sí. No en automático y luego corregimos en RAW. Y sé lo que estoy diciendo y ahora os lo voy a demostrar. Cálculo de exposición. Perdonadme que acelere que si no nos dan las mil. Yo no tengo prisas por vosotros. Debemos encontrar la exposición en segundos. ¿Cuántos segundos? Debemos encontrar la exposición en segundos para un ISO alto mediante la cual obtengamos un histograma correcto. Fijaos. Yo aquí, como punto de partida, sugiero, si hay luna, exponer 30 segundos a un ISO de 1.600. Si no hay luna, sugiero exponer 30 segundos a un ISO de 3.200. No es que sea mejor o peor, pero es un buen punto de partida. Expongo a ISO 1.630 segundos. Una vez que yo he decidido mi diafragma, obviamente, ¿vale? Imaginemos que tengo un histograma correcto, porque la luna, en fin, está incidiendo con fuerza, y con 30 segundos obtengo un histograma. No está quemado, no está subexpuesto. Correcto. Pues fijaos, lo decíamos hace tres horas. Si para un ISO de 1.600 la exposición de 30 segundos ha sido correcta, lo que hago es bajar un paso de ISO completo y multiplico el tiempo por 2. De ISO 1.600 me voy, para un ISO de 1.600 la exposición era 30 segundos, pues de ISO 1.600 bajo a 800. Y de 30 segundos, multiplico por 2 el tiempo, me voy un minuto. Y luego otra vez. De ISO 800 bajo a 400 y de 1 minuto a 2 minutos. De ISO 400 bajo a 200, multiplico el tiempo por 2. Y de ISO 200 bajo a ISO 100, multiplico el tiempo por 2. Obtengo el mismo histograma a ISO 100 en 8 minutos, que a ISO 1.600 en 30 segundos. ¿Por qué me interesa exponer 8 minutos? Si ese es mi deseo para una toma determinada. Si cae un rayo, quizás lo coja, me da tiempo para iluminar, obtendré trazas de estrellas, obtendré trazas de nubes, y estoy esperando un satélite que me ha documentado y sé que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ISO 100 vamos a tener menos ruido que a ISO 1.600. Bien es cierto que al exponer 8 minutos no es exponer 1. Conocer virtudes y defectos de nuestro equipo para saber en qué márgenes nos movemos. ¿Que a 1.630 segundos me sale un histograma completamente oscuro? Pues ahí a la derecha lo tenemos. Voy a probar con ISO 3.200. Si para ISO 3.200 con un histograma de 30 segundos fuese correcto, hago la misma operación. Bajo un paso de ISO completo, multiplico el tiempo por 2. Y si os fijáis, el resultado final para ISO 100, en este caso, son 16 minutos. Justo el doble que antes, porque es un paso de ISO completo más. ¿Vale? Y habrá quien me diga, Mario, ¿y si a ISO 3.230 segundos te has pasado? Prueba con 15. Tienes que encontrar la exposición en segundos que te dé un histograma correcto. Pruebas con 15. ¿Vale? O pruebas con 20. Enseguida, en un minuto, lo vas a saber, en un minuto, minuto y medio, vas a encontrar ese tiempo en segundos que para un ISO alto te da un histograma correcto. Y una vez lo tienes, bajas. Paso de ISO completo, multiplicas el tiempo por 2. Así hasta llegar al ISO que deseas. ¿Vale? Ahora muchas veces me hacen una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Vale, Mario, perfecto. Te da que la exposición para ISO 100 es de 8 minutos y tienes un histograma correcto. Pero si quiero iluminar, porque estoy metiendo luz, ¿qué pasa con mi histograma? Y lo digo sin pelos en la lengua, nada. Si yo estoy iluminando una ruina y le pego dos toques de flash dentro de la ruina, o la perfilo un poquito con linterna para sacar texturas y demás, mi histograma va a estar prácticamente igual que los 8 minutos. Pensad que en 8 minutos, si hay luna, ocurren muchas cosas. Más allá de que yo dé un toque de flash. ¿Vale? Otra cosa distinta sería si cojo el flash y me guío pim pam, pim pam, pim pam. Al final terminas quemando. Al final revientas las luces. ¿Vale? O, Mario, el cálculo de exposición me da 8 minutos. Y si le doy 8 y medio, fijaos, es algo insignificante. Está bien saberlo, ¿no? Otra pregunta típica es, ¿el histograma a la derecha del todo? Si el histograma te lo llevas a la derecha del todo, vas a tener una fotografía con aspecto diurno. ¿Dónde está la verdad? Pues para mí mi verdad, que es la que yo hago y no tiene por qué ser la mejor, es depende para qué quiera la foto. Si mi cámara sé que trabaja muy bien el ruido y puedo dejarme un histograma a la mitad o un poquito más. Cuando tenía otras cámaras, tenía que derechear más porque si no tenía muchísimo ruido. ¿Vale? ¿Por qué es poner más tiempo? Para si obtenemos el mismo histograma, lo que acabo de decir. Tenemos tiempo para pintar la escena, obtenemos trazas de estrellas, nubes que el ojo humano no ve. Esas trazas, pero en nuestra cámara sí. Estrellas fugaces. También salen en las fotografías sin ningún problema. ¿Vale? La hiperfocal, vamos a hablar de la hiperfocal. Empiezo con la hiperfocal. Dice, el concepto de profundidad de campo se asocia a que cuanto más cierre el diafragma, más parte nítida vamos a tener la fotografía. Nadie ha dicho que eso sea mentira. Si de día queremos hacer un paisaje, normalmente de día nadie hace un paisaje 2,8, a f3,5, a f4. Supongamos que deseamos fotografiar un paisaje en una fotografía al atardecer, perdón, con uso de filtros. ¿Qué diafragma usaríamos, Benito, por favor? Tú, un atardecer normal con filtros, ¿qué diafragma usas de media? Más o menos. Entre 8 y 11. Entre 8 y 11, perfecto. ¿Y si, Leo, abajo, y si nos encontráramos ante una noche en ausencia de luna y escasa contaminación lumínica? Estamos en un sitio en la sierra, con apenas hay contaminación lumínica, de los pocos sitios que quedan en España, y no hay luna. A f11, pues a lo mejor te hay que exponer dos horas. Contraproducente, ¿vale? Pues vamos a aprender a hacer ese paisaje a aperturas de diafragma grandes. ¿Cómo? La definición es la siguiente. Dice la hiperfocal, es la distancia más corta respecto a la cámara, mediante la cual, enfocando a ella a esa distancia, obtendremos toda la imagen nítida, desde la mitad de la hiperfocal hasta el infinito. Y lo explico yo. Mirad, hay mil tablas que circulan por internet sobre la hiperfocal. No todas dan la misma cifra, ¿vale? Pongo un ejemplo aquí abajo. Mirad, Nikon D90, que tiene un factor de multiplicación de 1,5, con un diafragma de f4 y trabajando con un objetivo angular de 10 milímetros, la distancia hiperfocal que se puede encontrar por internet en un montón de sitios, es de 1,26 metros, ¿vale? Para f4 y 10 milímetros. Y hablo de Nikon, porque si fuese Canon ya tiene otro factor de multiplicación distinto, o Sony, o Olympus, el que sea. Vale, la distancia hiperfocal es 1,26 para f4. Voy a hacer un paisaje por la noche sin luna y sin contaminación lumínica, pero lo voy a hacer a f4. ¿Por qué? Porque yo sé que enfocando a la hiperfocal a 1,26 metros, que en este caso, Fran, por ejemplo, podría ser tú, si yo enfoco a Fran, que está a un metro y pico de mí, un metro 26, voy a tener enfoco desde la mitad, que sería ahí, a infinito. Ojo, no quiere decir que justo de la mitad, un centímetro para atrás, esté completamente desenfocado, o que justo en la mitad esté perfectamente nítido, ¿vale? No, Benito decía antes de enfocar a 3 metros más o menos, y te puede servir para tener el infinito enfoco. Pero el truco del hiperfocal, bueno, el truco no, el significado, el uso es ese, que sabiendo a qué distancia enfocar con grandes aperturas, podemos hacer paisajes en fotografía nocturna en relativamente poco tiempo. Para estos datos, f4, longitud focal, 10 milímetros, es lo que os digo, enfocas a 1,26 metros, y tienes enfoco desde la mitad, desde 0,63 metros, ahí, a infinito. Si enfocáis a 1,23 metros y no obtenéis el resultado adecuado, yo sugiero que el anillo de enfoque manual, puedes moverlo un poquito, ¿vale? Un milímetro a la derecha, un milímetro a la izquierda. La gente dice, yo enfoco infinito por la noche. El símbolo de infinito, que sabéis cómo es, es muy grande. Y de poner la marca de enfoque al principio o al final, puede variar tanto como tener una foto perfectamente nítida o perfectamente desenfocada. ¿Vale? Yo hago lo que comentábamos antes. Yo sé, cuando me compré mi cámara, mi objetivo, digo, venga, vale, 14 milímetros, 2,8, para el noches que no hay luna. ¿Cuánto es mi hiperfocal? Pues 2,36, y puedes probar incluso en tu casa con un metro o haciéndolo de día. Esto funciona igual por el día que por la noche. Enfoco a 2,36. Y me fijo dónde se queda mi marca de enfoque en el anillo de enfoque manual. Y disparo. Si compruebo que desde la mitad de esos 2,36 a infinito lo tengo perfectamente en foco, pues me quedo con la copla de dónde se ha quedado. Y así cuando yo salgo por la noche y se da la situación que voy a disparar con esos parámetros, una apertura grande de 2,8, y mis 14 milímetros, ya no tengo que estar midiendo 2,36 metros todas las santas de las noches, no. Yo me lo coloco ahí y sé que desde la mitad a infinito lo tendré en foco. ¿Vale? A medida que cierras el diaframo, la distancia hiperfocal está más corta. Es más corta, tienes más profundidad de campo. A medida que aumentas la longitud focal, la distancia hiperfocal está más lejos. ¿Dudas? ¿No? ¿Bien? Venga. Seguimos con el tercer pilar de lo que para mí son los pilares de la fotografía nocturna. El uso del balance de blancos en manual. Seleccionaremos, y leo en la primera línea, un balance de blancos entre 2,500 Kelvin y 4,000 para obtener tonalidades frías asociadas al azul. ¿Vale? Y seleccionaremos un balance de blancos a partir de 4,000 Kelvin para arriba para obtener tonalidades cálidas. Ojo, para aquellas personas cuyas cámaras no dejen seleccionar el balance de blancos el Kelvin, ¿vale? Tu exteno incandescente se asocia a balances de blancos fríos, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, luz de sombra, luz de día te dan balance de blancos cálidos. Si es vuestro caso que podéis utilizar, seleccionar los Kelvin de forma numérica, pues ya sabéis, desde 2,500 hasta 4,000, aproximadamente, son balance de blancos fríos. Máxima importancia en las herramientas para iluminar la escena. Ahora, vamos a ver, fijaos, si yo quiero un cielo perfectamente azul, incluso azul, ya no voy a decir metálico, ¿no? Pero bueno, un azul intenso, selecciono un balance de blancos, pues a lo mejor de 2,700 Kelvin, aproximadamente, incluso hasta 3,030, son los márgenes que trabajo yo, que me gustan. Yo le estoy diciendo a mi cámara que quiero tonos fríos, ¿vale? Azul, es porque quiero un azul. Pero claro, mi cámara no dice, Mario quiere un cielo azul, pues yo le voy a poner un cielito azul a él, muy mono, pero lo de abajo no. Es decir, la cámara, el balance de blancos afecta a todo, y todo me lo pondría azul. Ahí está la habilidad del fotógrafo para que esa frialdad que da el balance de blancos frío, yo lo soluciono con linterna cálida. Es como tener un vaso de leche fría que le pones un poco de caliente. Pues mi vaso de leche fría sería mi imagen completa, pero ese toque de leche caliente se lo estaría aplicando, por ejemplo, si estoy iluminando un árbol, ¿vale? Y al revés ocurre exactamente lo mismo. Si yo selecciono un balance de blancos cálido, como podría ser, por ejemplo, que se yo, 6.000 Kelvin, 7.000, 8.000, los que fueren, ¿con qué ilumino? Con luz blanca. Ilumino con luz blanca. ¿Para qué? Para compensar todo ese tono cálido que se está aplicando a mi imagen. A lo mejor quiero realzar unas nubes cálidas, pero no me apetece que una hierbecita me salga naranja. Quiero que tenga su color natural. Y a medida que os vais ejercitando y tenéis distintas linternas, sabes que una te da una tonalidad más clara que otra. Sabes qué balance de blancos con qué linterna te sale la foto como tú quieres. Yo, por ejemplo, para iluminar los árboles, con linterna cálida uso dos, porque descubrí que el tronco del árbol con esta linterna no me quedaba bien, pero sin embargo, con otra, perfecto. Otra que tengo por aquí. ¿Vale? Entonces, es cuestión de ir trabajando los balances de blancos en forma manual y conocer tus linternas. Y llegas a un sitio y miras al cielo y dices, esto va, si el balance de blancos que quiero esta noche es este, voy a usar esta linterna, conoces tu equipo, sabes, hasta dónde puedes exponer, y así es como se va cogiendo un poco la maestría. O sea, trabajando mucho, mucho, llegas a cualquier sitio y dices, venga, suelta, que hay que hacer un coche, una máquina, un mar, el mar, lo que sea, a base de trabajar, trabajar y trabajar. Mirad, un ejemplo. Balance de blancos, 5560. Balance de blancos cálido. El pueblo está justo detrás, no hay nubes, pero toda la luz sube hacia arriba. Iluminación con una linterna LED Lenser blanca, de 200 lúmenes, ¿vale? Que es esta. Esa imagen está iluminada con esto. Ojo, yo me muevo, mi cámara está ahí, pero yo voy andando, me escondo para que la cámara no me vea, y voy iluminando. Fijaos que el castillo no está iluminado por igual en todos los sitios, ¿vale? He realzado lo que a mí me interesa. Mirad esta. Balance de blancos, la de antes era 5560 cálido. Mirad ahora, 3030. ¿Qué he conseguido? Tener el cielo azul. Pero, mira, fijaos abajo que no está azul. ¿Por qué? Porque los verdes he iluminado con linterna cálida. Maclite 3D, efectivamente, que es esta. Y linterna roja dentro. Un toque de linterna roja dentro. No quiere decirse que de forma sistemática, balance de blancos frío, linterna cálida. Balance de blancos cálido, linterna fría. Ya depende de la creatividad de cada uno y de su gusto personal. Yo he habido fotos que he hecho, además con fuego, balance de blancos cálido, fuegos que tiene una temperatura cálida y encima linterna cálida. Porque en un momento dado me ha apetecido hacer una fotografía de ese estilo. Para no tener que usar dos linternas diferentes, una de luz fría y otra de luz cálida, puedes usar un filtro. Claro, perfectamente. Te puedes intercambiar los filtros. Perfectísimamente. Incluso para no llevar... Mira, linternas tan grandes. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Esta linterna tiene mil lúmenes y es muy grande. Esta tiene 800. ¿Vale? Pues si yo a esta linternita le coloco un filtro igual que al flash. De hecho es que te lo puedo enseñar. Bueno, pongo el tiempo que vamos pasados. Pero el gel, el filtro, yo se lo coloco a mi tapón de acuarius. Mi tapón de acuarius va a la linterna y he transformado la luz fría a luz cálida. El hecho de llevar varias linternas es porque cuando ya estás trabajando mucho, mucho, no quieres perder tiempo en busca el gel, coloca. O sea, llevas lo que vas a necesitar y pam, 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 y vas iluminando. ¿Vale? ¿No hay más preguntas? Venga, seguimos. Empiezo a ir un poco rápido que si no, no nos van a regañar. Las nubes. Mirad, exposiciones de pocos segundos. Este es el castillo de Oreja, próximo a la localidad madrileña de Aranjuez. En exposiciones de pocos segundos aparecen con un aspecto algodonoso. Ahí hay una contaminación lumínica terrible, pero terrible. Tenemos una ciudad a escasos, qué sé yo, metros casi. Entonces, toda la luz sube. Ni siquiera con un balance de blancos de 2.500 ha podido la cámara con tanta calidez. Aspecto algodonoso. Es una exposición corta. Disimula la presencia de la luna. Es fácil intuir dónde estaba ahí la luna. ¿Veis un punto en el cielo que está más clarito? Allí estaba la luna. Es una exposición muy corta. Para que no pasen las nubes, descubran la luna y me aparezca la luna en el encuadre y se queme. Puede aparentar falta de nitidez. Puede aparentar, ojo, no tiene por qué estar falta de nitidez esta imagen. Pero el aspecto algodonoso al ojo humano puede parecer eso, que está falta de nitidez. Sin embargo, fijaos, exposiciones de varios minutos. Aquí, la diferencia entre las nubes, paso para atrás, aspecto algodonoso. En exposiciones de varios minutos, la traza de la nube es más recta y el ser humano, una recta, lo asocia a algo estable, algo rígido, por ejemplo, ¿no? Algo nítido, en definitiva. El ojo humano no es capaz de ver esas nubes. Nosotros jamás vemos esas nubes. ¿Por qué? Porque no existen. Esa es la misma nube que va pasando. La cámara va sumando, va sumando la luz y al final obtenemos esto. Llenan todo el encuadre. Fijaos, esas nubes, ¿desde dónde vienen? O sea, vienen desde el infinito. Y nos llenan todo el encuadre. El uso de angular fomenta esas trazas. Las mareas. Vamos a hablar de las mareas. Varían según la ubicación geográfica. Y en fotografía nocturna es muy importante hablar de las mareas. ¿Por qué? Aquí en el Mediterráneo, Alicante, Murcia, Valencia, las mareas tienen poca fuerza. Vete a Tarifa o a Portugal o a otras zonas así. Esta fotografía, esto es Tarifa, ¿vale? Aquí murió una cámara que al final pudo ser resucitada. Una marea muy alta, viento de levante, una noche, pues lo que decíamos antes. Hay noches que es complicado. Nosotros nos quedamos aquí porque no pudimos avanzar más. Toda la zona que está en blanca, que está blanco del agua, ¿sabéis por qué es? Al haber viento de levante hay mucho oleaje, el oleaje provoca mucha espuma y por eso sale toda el agua blanca. Os he puesto antes fotografías que el agua no estaba blanco. En este caso, sí. Las luces de la izquierda es Tánger, ¿vale? Y es curioso cómo en el LCD de la cámara amplías y ves las farolas de Tánger. Eso a mí me parece maravilloso. O sea, eso te lo enseña la fotografía nocturna a base de trabajar y de conocer sitios. Marea baja, ausencia de levante, otra de Tarifa. O sea, con marea baja, aquí es más fácil trabajar que en zonas donde las mareas hay que conocerlas porque en playas como esta que os digo, si llegamos a ir a lo mejor tres horas antes y vamos sin estudiar un poco las mareas cuando es la pleamar o la bajamar, tú te le vas a andar por la costa, qué bonita, qué piedrecita componiendo, jajaja, y no vuelves. No vuelves. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Vamos a hablar del ruido. Estamos en la recta final. El ruido en fotografía nocturna. Lo hemos hablado antes. José Benito ha hablado del ruido. Yo lo voy a tocar un poquito. ¿Por qué se produce principalmente el ruido? Pues quizás mala calidad del sensor. Tengo gente que viene a mis cursos a lo mejor con cámaras muy antiguas y los pobres sufren, sufren mucho porque exponen minuto, minuto y medio y ya no pueden más. Mala calidad del sensor, acabo de decir. Uso de isos altos, exposiciones muy largas, que aparecen hot píxeles, ¿no? Hay un puntito rojo, otro amarillo, otro verde. Y dices, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué provoca el ruido? Provoca pérdida de calidad, obviamente. Aberraciones cromáticas. La transición de tonos en nuestra imagen se deteriora. Estamos viendo que un paisaje que tiene ciertos tonos, comparas fotografías hechas con un equipo y con otro en el mismo sitio, y salta a la vista. Esa transición que hay no tiene nada que ver, o sea, no es real. Algunas cámaras muestran a los morados, lo decíamos antes, por el calentamiento del sensor. ¿Vale? ¿Cómo solucionarlo? Una vez más, repito, conociendo virtudes y limitaciones de nuestro equipo. Tienes que saber tu cámara hasta dónde llega. Si tu cámara llega hasta seis minutos exponiendo correctamente y no teniendo mucho ruido, pues quédate en seis minutos. O si quieres ir a más, luego tendrás que quitarlo, veremos a ver cómo. La clave para no tener ruido es revisar el histograma. Tú sales por la noche y haces una foto, y si no te fijas en el histograma, la luz del LCD de la pantalla te pega en la cara, es de noche, y te crees que está bien de luz. Cuando llegas a tu casa, tienes tu lámpara encendida, te darás cuenta que no, que está subexpuesta. ¿Dónde aparece el ruido? También en las zonas negras, en las zonas subexpuestas. ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionarlo? Activando la reducción de ruido en la cámara. Por norma general, la cámara se toma el mismo tiempo que ha durado la exposición en procesarlo. Si he hecho una fotografía de 20 minutos, se va a tomar otros 20 minutos. Y aquí sugiero, si no lo habéis hecho, es que sepáis qué ocurre si durante esos 20 minutos de reducción de ruido, muere la batería. Hay cámaras que ya han guardado la foto, hay otras que no. Podéis probarlo en casa. No vaya a ser que estéis en un sitio, que sé yo, que no vais con asiduidad, la noche os sentís a gusto, queréis hacer una foto buena, os quedan dos rayitas de batería, y me quiero llevar esta foto, sí o sí. Puedes fracasar un poco. ¿Vale? Dime. Cuando hace la reducción de ruido, la cámara la puedes mover. Y llevártela al coche, si quieres. No hay problema, ¿no? Te la puedes llevar perfectamente, ¿vale? Fijaos qué imagen. Paella valenciana o alicantina, si queréis. ¿Vale? Completamente lleno de grano, muchísimo ruido. Fijaos. Una fotografía ausente de ruido. Dime. Perdona, cuando dices que puedes llevártela al coche, ¿ese cambio de temperatura no le afecta al...? Buena pregunta. Lo iba a decir. Estoy aquí junto a un purista. ¿Verdad, Benito? Pero vamos a ver, yo he hecho muchas fotografías con y sin. Si queremos rizar el riz y volver a rizarlo, pues habría que conocer qué equipo es. No todos los cuerpos procesan el ruido de la misma forma. Sí me atrevo a decir aquí que la diferencia entre llevártela al coche y no, no creo que sea abismal. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? No tengo la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero vamos, significativo al 100% no lo veo. Quizás pudiera influir en algún momento. ¿Tú qué opinas? Yo no lo he entendido. Si te lo llevas al coche, ¿qué pasa? ¿Se puede condensar? ¿A ver una condensación? Sí, pero no va a afectar al procesado del ruido, porque el sensor no se va a calentar más o menos. El sensor no está... Yo entiendo que no va a afectar en nada, absolutamente en nada, más que a que las motas se te van a pegar al sensor y a que la lente se te va a empañar. Pero vamos, si el coche estaba apagado, estará frío. En el momento que es el proceso de reducción de ruido, ahí a la temperatura del sensor no afecta para nada. En absoluto, no, para nada. La fotografía que acabamos de ver de la cruz con muchas estrellas, os voy a explicar cómo está hecha en un vídeo que dura un minuto. Esa fotografía no es una foto, son 70 fotografías, ¿vale? Quiero hacer una fotografía con trazas de estrellas, pero hay luna llena, por ejemplo, y es imposible exponer más allá de 5 o 6 minutos, incluso cerrando diafragma, porque es que se me hace de día, hay mucha luz. Bueno, prestad atención al vídeo, porque aunque lo voy a ir explicando, va relativamente rápido, ¿vale? Bueno, antes de darle, lo explico. ¿Qué hago? Yo voy a un sitio y calculo la exposición para una foto, ¿vale? Calculo mi exposición, como os he explicado antes, y, por ejemplo, me da un minuto de exposición. Imaginaos, en un minuto de exposición, debido a la luz que hay, obtengo un histograma correcto. Pero me van a salir muchas trazas de estrellas, obviamente no. Un minuto, en fin, no da tiempo a que pasen muchas cosas. Pues cojo mi mando intervalómetro y le digo a mi mando, hazme, pues depende de la prisa que tengas, si la exposición correcta era de un minuto, le digo a mi mando, por ejemplo, hazme 60 fotos seguidas, sin espacio entre una y otra. Vamos a estar 60 minutos, minuto por foto, y fijaos lo que pasa. Os lo explico, viendo este vídeo. Mirad, ahí tenemos una carpeta con todas las fotografías hechas. Son todas prácticamente iguales, ¿lo veis? Hay 70 fotos. De hecho, ahora cuando pare lo veréis. Los números de archivo son 6.933 y 6.934. ¿Qué hago? Abro este programa, que es gratuito, Star 3, se llama Star 3, y voy a cargar todos los JPGs de las fotos que he hecho. ¿Veis? Que tengo aquí todas las fotografías en mi carpeta Belchite, que se tomaron, las voy a cargar tal y como se tomaron, una tras otra. Selecciono todas las fotos, ¿vale? Y una vez las he seleccionado, le doy a abrir y se me cargan al lado izquierdo. Y seleccionar fotos y darle a que lo haga. Las tengo ahí todas seleccionadas, en el orden en que se tomó. Pues le voy a dar a ese botoncito de Star 3. Fijaros qué ocurre. Mira, 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 mira. Magia. No suma la exposición de cada foto. Suma la luz nueva. ¿Qué encuentra el programa de luz nueva en cada foto? Las estrellas. ¿Por qué? Porque la Tierra ha girado. Si yo no aplico luz, me ha enseñado la primera foto y después ha sumado las estrellas. ¿Vale? Guardo mi fotografía. El programa te da por defecto una compresión de 90. Yo tengo esta foto impresa a más de un metro, que está en el monasterio de Silos, por cierto, en la celda de un monje, y se ve y está perfecto. Mira. ¿Vale? Y ahí tenemos la imagen con la circunpolar, que es el resultado de muchas fotografías. Porque por las circunstancias de la luna, de cómo estaba esa noche, era imposible exponer más tiempo. Dime. ¿No se me cortan las trazas? No. No se me cortan las trazas, Inés, y te digo por qué. Porque yo al mando intervalómetro le digo que entre foto y foto no haya tiempo. Pero los intervalómetros te ponen un segundo entre foto y foto. Sí, lo sé. Tú a tu intervalómetro le dices cero y el condenado se te va a uno, el solo, ¿verdad? Pero es el tiempo que el obturador se cierra, se abre. Mira, esta fotografía está hecha, y para nada se cortan. Para nada se corta. Pues es que yo no he conseguido si te sucede a tiempos más largos. Estarás haciendo un tiempo muy corto de 30 segundos, 20 segundos, y un segundo se puede notar. Pero si haces una exposición de dos minutos, un segundo no se va a notar un hueco cuando las compile. Ya. Vale, gracias. Yo en mi web tengo una carpetita de estrellas que hay hechas con Star Trace y nunca jamás se me han cortado. Y yo el Star Trace lo hago en condiciones de que hay mucha luz. Porque si puedo exponer 25 minutos normalmente, no me estoy con el mando. Y nunca se me han cortado. Sí es cierto que a veces parece que no se ven bien. En una ocasión me dijeron que podía deberse a los gases que hay en la atmósfera, ¿vale? No sé si tú sabes algo al respecto de esto. Yo desde luego no tenía ni la menor idea. Los gases que hay en la atmósfera que parece que impide que la cámara coja... ¿Y las haces en RAW o en JPG? Las hago en JPG. JPG de máxima calidad. Si las haces en RAW, procesas una y luego por lote. Pero vamos, yo a mí para esto en JPG me sirve. Si quisieras iluminar el sujeto, lo iluminaría solo la primera toma... Y ya está. Y se acabó. Sí, sí. Y por supuesto tendrás que tener desactivada la reducción de ruido. Claro. Efectivamente. Bueno, la primera toma o la quinta o la novena. La que fuera. Es igual. Y la reducción de ruido efectivamente es desactivada. Porque si la foto es de un minuto, hace una foto de un minuto, la cámara se tira un minuto más procesando. Ahí sí se me va a cortar la traza. ¿Vale? Ahí sí se va a cortar la traza. ¿Iluminarías la primera o la última? Si iluminas la quinta y has iluminado una mal, has echado a trabajo. Ah, bueno, claro. Sí, efectivamente. Si ilumino la quinta y me he pasado, pues mal asunto. Hombre, podría cortar ahí, pero ya lo tendría sin iluminar. Lo suyo es practicar antes. La pregunta de Inés tiene mucho sentido. Lo suyo es practicar antes y decir, bueno, ¿cómo voy a iluminar esto? Porque lástima antes es que hay una hora y media y le hayas pegado un chorro de luz y se te viene todo abajo. Ya, pero bueno, incluso haciendo tus pruebas y eso, a la hora de hacer la definitiva metes la pata y lo has hecho... Y vaya gracia. La primera o la última, ¿no? Tiene más sentido, sí. Como lo planteas, está bien, la verdad. Vale, gracias. O las dos, iluminas la primera y la última. Y así tienes dos posibilidades. Para luego cortar, ¿no? Claro. Yo es que, ¿sabes? La verdad es que no lo había pensado nunca. Esto que voy a decir va a sonar un poco feo. Porque no pienso que vaya a fallar, ¿sabes? Porque quiero decir... Pues fallo lo que más, ¿eh? Cuanto más practicas, más falla. Pero que más o menos ya si le tienes cogido el punto, pues... Pero sí, para la gente que vaya a empezar y demás, me parece muy bien lo que dicen es iluminar la primera y la última. Así, si en una has fallado, pues cortar y... Tienes dos posibilidades. Perfecto. Perdón, un segundo. Sí. Acabamos ya. Aquí ya no le afecta el tema del tiempo al calentamiento del sensor cuando lo estás cortando. El sensor está trabajando igual, ¿eh? El hecho de que abre y de que cierre, ¿sabes? El hecho de que cada minuto se cierre el obturador y se vuelve a abrir, la cámara está trabajando. Ya, no sé... Y ahí los hot pixel como los... corriges luego en... Claro, si se dieran, pues tienes que corregirlo en casa, en el procesado, sin duda. Por eso tienes que conocer tu equipo, tienes que saber hasta dónde llega. Sigo que termino ya. Bueno, os voy a poner un vídeo para... Y vamos acabando, ¿vale? Que nos estamos yendo un poco de tiempo. 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 Este es iluminado con velas. Solamente velas. Bueno, y una vez que ya todo el tema de la técnica lo hemos trabajado, en fin, conocemos nuestras herramientas y demás, pues tener estilo propio, ¿vale? Es muy difícil no imitar a alguien. Todo el mundo nos fijamos en alguien. No está mal fijarse. Después, desarrolla tú lo tuyo y que te imiten a ti, ¿vale? Ejercitarse en distintas técnicas. Cuando hablamos por la noche, no solo flash, no solo linterna, en fin, podemos tocar un montón de palos. Y lo más importante, la virtud de compartir. Cuanto más se comparte, más se aprende, ¿vale? Así que solo me queda deciros que muchas gracias. Vale.